Bueno, al bañarme utilizo, pongo una cubeta en mi readera para usar el agua que sale fría al principio, entonces la uso para sembrar las plantas o para rear las plantas o para cosas así. Sí, ¿cómo la haría? Es que yo creo que haría campañas o no sé, algo así, no tanta, creo que no tanta. Entonces sí hay, pero debe de haber más educación y eso para que tenga más conciencia de eso.